volador perdón no hay problema, no pudimos llevar la victoria no hay problema ellos sabían quien era el débil pero de esto de esto se aprende y por eso debemos de trabajar mas en conjunto ellos supieron el momento exacto para acabar con nosotros ya lo dijo mi padrino o no llevamos la derrota pero vendrán más luchas y ese torneo lo vamos a ganar un saludo 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 Me parece que me hacía mucho más difícil. ¡No, no, no! Me parece que me hacía mucho más difícil. Me parece que me hacía mucho más que me conectaba con Ligar. Me parece que me hacía un poco de peso. Me ha estado malviendo y me ha estado malviendo, pero me ha estado malviendo. Me ha estado malviendo a la cara, y me ha estado malviendo. Me ha estado malviendo y vamos a ir a la mañana. Yo creo que voy a ir para la ciudad de la ciudad de Híro. Gracias. No era un rato. Pero no me parece que me viste, en este momento, y yo no me voy a hacer nada antes de hacer nada. Pero no, ya que llevo un saludo, y a este día luego, y a este día en el próximo, y a este día en el final, para que no te quede. Y a este día, y a este día, y estamos en el momento en el final. Yo no tenía un reto para que no se veía, pero no me iba a hacer nada. Yo también decía bien, pero me iba a hacer un buen día. Pero no me iba a decir si malo en un juego, no me iba a decir que no me iba a decir. Y yo no me iba a decir que no me iba a decir que no me iba a decir nada, y yo no me iba a decir.